¡Yepa! Muy buenas chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth. Otra semana más, los desarrolladores responden a las preguntas más comunes que ha hecho la comunidad. Nunca mejor dicho, durante toda esta semana, como ayer, miércoles, era el día de preguntas y respuestas, pero hubo actualización, lo han retrasado un día hasta hoy, hasta hoy jueves. Para responder todas estas preguntas, así además nos dan muchos más datos ya con la actualización para hacer las preguntas para la semana siguiente. Vamos sin más dilación a empezar con la primera, porque hay bastantes preguntas interesantes, aunque algunas ya la habían avanzado semanas atrás. La primera pregunta es de un usuario que dice, ¿Vais a añadir alguna forma de plantar árboles en vuestra base, en la casa? Y los desarrolladores dicen que sí, que en el futuro tienen planeado hacerlo, pero no exactamente plantándolo, sino que seguramente harán que los árboles, la hierba y los arbustos crezcan en la base ellos solos. Es decir, que un día levantéis y hay ahí un roble en mitad de la base. Así que, bueno, no podremos elegir dónde ponerlos, pero sí que tendremos manera de tener otra vez árboles, arbustos, que nos den frutos, que nos den algo de fibra, que nos den un poquito de materiales adicionales, lo cual no está nada mal. Nos vamos a la segunda pregunta. ¿Voy a poder añadir nuevos pisos a mi base, a mi refugio? Ya sabéis que una de las fotos que había al principio del juego, en los avances del juego, era esta, en la que el constructor, el jugador, estaba construyendo una segunda base. Pero bueno, eso era simplemente una idea inicial, que la desecharon y nos dicen que no, que no van a añadir nuevos pisos. Dice, pero quizás añadamos un sótano. Eso ya lo anunciaron hace algunas semanas también, que estaban pensando en ello, así que yo me imagino que sí que añadirán en un futuro un sótano, porque normalmente cuando algo lo descartan totalmente, lo descartan siempre las preguntas desde el principio. No suelen decir, no, bueno, no sé, sí, dicen, esto no va a salir. Y cuando dicen, puede ser, puede ser, es que normalmente lo acaban añadiendo. Así que seguramente en el futuro tendremos un sótano, algo guay, porque en un sótano será mucho más difícil acceder y podremos guardar nuestros objetos más preciados. Nos vamos a la tercera pregunta, algo que me habéis preguntado también algunos de vosotros a mí, aunque yo esto no lo sabía, pero me imaginaba que no, pero ya lo aclaran aquí. ¿Vais a añadir una bicicleta al juego? Bueno, ya tenemos una moto, que si vamos a añadir una bicicleta, nos dicen que no, que no tienen planeado añadirlo, dice porque las carreteras son bastante malas para una bicicleta. Se nos pincharía la rueda antes de llegar a ningún sitio, así que no, no va a haber bicicleta. De todas maneras ya sabemos que va a haber muchos vehículos, aparte de la moto, y es posible que en el juego haya caballos también, porque hemos visto que hay diversos artilugios para los caballos. Así que es posible que en un futuro una bicicleta no, pero un caballo a lo mejor puede ser, aunque aquí no nos dicen nada de eso, desde luego. Otra de las grandes preguntas que me habéis hecho también muchas veces, ¿dónde está la tarjeta del capataz? Esta tarjeta que abre una de las puertas del búnker alfa en el vestíbulo. Dice, ¿y qué es? ¿Qué es esto? ¿A esto qué abre? ¿Qué pasa? Dice, bueno, dice, todavía es un secreto, dice, y lo aprenderás cuando llegue su hora. De momento no se puede entrar, está claro que es algo que tienen preparado para en el futuro añadirlo, pero de momento la tarjeta del supervisor, creo que es la traducción en español, no está todavía añadida y no se puede conseguir en el juego. Bueno, nos vamos a la quinta pregunta. Dice, ¿será posible construir alguna casa o la casa con alguien más? Por ejemplo, con alguien del clan o un amigo. Esto ya lo respondieron también alguna semana atrás y otra vez nos repite, dice que sí, que será posible construir una base común, dice, con alguien más. Dice, además, este territorio será más grande, ya que lo van a poder construir entre varios. En principio han dicho que entre dos personas, pero no sabemos si entre más, pero como mínimo entre dos personas será una base más grande, quizás sea una base del clan o una base común, que luego se pueda atacar, defender, ya veremos a ver cómo será, pero sí, este territorio será más grande todavía, me imagino, que para más gente, para poner más defensas, más cosas así, todo eso se irá viendo, pero sí, habrá más bases. Ya sabéis de todas maneras que cada jugador va a poder tener varias bases, porque tenemos el camión zombie que nos permite el ir conquistando nuevas bases, así que todo eso vendrá en el futuro, pero bueno, muy interesante que además ese territorio va a ser más grande, ¿vale? Nos vamos a la séptima que tiene, no, la sexta, perdón. Nos vamos a la sexta que dice, ¿será posible mover los muros construidos o la base entera? Esto ya lo he respondido también alguna otra semana, así que no me voy a entretener mucho, dice que no. Que no va a ser posible mover los muros, solo vas a poder derrumbarlos y construir unos muros nuevos. Así que, ojo, mucho cuidado donde ponemos los muros, sobre todo los que ya sean de nivel 3, sobre todo ahora con los muros nivel 4, ojo, no los pongáis todavía los muros de nivel 4, aunque podáis conseguir que son muy caros, ojo donde los ponéis porque no va a ser posible moverlos, nunca. Ya nos han dicho que eso no va a ser posible nunca, no lo tienen considerado y les parece que la manera correcta de hacerlo es así, que le añade un poquito más de dificultad al juego. Bueno, ahora sí que nos vamos a la séptima pregunta. ¿El territorio de la base se va a incrementar, va a crecer, va a ser más grande que el que tenemos ahora? Dice que estos territorios, los que tenemos ahora no se van a incrementar, ni la base, ni la zona roja, nada. Todos los territorios que ahora vimos no se van a incrementar, son el tamaño que son y no se van a cambiar. Dice, bueno, para una base común con amigos, ya te hemos respondido antes de esa base común entre todos. De todas maneras, pensar que aunque vienen muchas cosas que tenemos que ir incorporando y que es posible que la base se nos quede pequeña, recordad que ayer en la actualización han incorporado nuevos cofres. El cofre antes que teníamos de 16 espacios ahora es de 25, pero recordad que han añadido unos superiores de 35 espacios que podremos hacer ya en esta actualización, teniendo ya los materiales. Yo todavía no he hecho ninguno, pero teniendo los materiales ya se puede hacer incluso de 35 espacios. Así que eso hará que se reduzca bastante las habitaciones, que las podamos hacer más pequeñas porque no necesitaremos tantos baúles para almacenar tanto y eso va a hacer que al final nos acabe cabiendo todo. Si no, ya lo volverán a retocar para que nos quepa todo y no tengas que tener las cosas fuera de la base. Nada así raro, desde luego. Octava pregunta, octava pregunta muy interesante. Dice, para las mascotas, ¿vamos a poder domar lobos? Nos preguntan aquí este usuario, dice, para las mascotas, vamos a añadir, nos gustan mucho más los perros. Dice, pero esto es en el futuro, vamos a añadir perros en el futuro. Aquí ya nos dicen claramente sí, aunque ya habíamos visto alguna foto, por supuesto, de algún fanart o de alguna incluso foto oficial de los desarrolladores en la que veíamos acompañado a nuestro personaje pescando con un perro al lado, otro con una escopeta con un perro al lado también, por supuesto. Y dice aquí que los perros los van a añadir en el futuro, seguro, sí o sí. Dice, ¿y los lobos? Pues quién sabe, quién sabe. Así que yo cuando dicen estas cosas siempre me imagino que seguro, seguro que están pensando o al menos trabajando en la idea de domar otro tipo de animales también. Lobos o incluso animales de granja que nos pudieran dar pieles, cosas así. Todo eso vendrá en el futuro, estoy convencido que al menos lo están considerando para añadirlo. Veremos a ver si al final viene o no. Pero bueno, muy interesante el por lo menos tener un perro que nos va a ayudar muchísimo en la lucha con los zombies y bueno, con los demás jugadores, por supuesto. Nos vamos a la novena pregunta, dice, ¿por qué no podemos reciclar edificios y objetos para que nos devuelvan materiales? Ya sabemos que hay algunos objetos que sí que se pueden reciclar, las armas, por ejemplo, ya sabéis, en el banco de armero se pueden despontar. Y conseguir así, pues esas piezas de arma. Es lo único que se puede ahora mismo reciclar. Pero los desarrolladores nos dicen aquí, dice, o dice, sería demasiado fácil. Dice, es un juego difícil. Esto tiene que ser un poquito difícil, tiene que tener algo de gracia. Es que si al final lo ponemos demasiado fácil, pues no tiene gracia el juego. Tiene que ser un poquito difícil, que cueste bastante conseguirlo, que tener una base grande, pues te cueste meses y meses de estar jugando. Porque si no, si en dos días consigues todo, pues ya en dos días lo consigues y dejas de jugar y te pasa otra cosa. Me gustan los juegos difíciles y en ese aspecto estoy también de acuerdo, aunque sí que me gustaría reciclar cosas. Pero en ese aspecto sí que estoy de acuerdo con los desarrolladores. Bueno, nos vamos a la décima pregunta. Dice, ¿vais a añadir nuevas especies de animales? Y aunque esto ya es un poco casi repetitivo, porque ya estaban diciendo lo de los perros, los lobos y estas cosas. Dice, sí, añadiremos algunos. Dice, espera y ya lo verás. Ya habían anunciado, aparte de los perros, por supuesto, que han dicho que seguro que van a añadir los perros. Ya nos han dicho también que los lobos es posible. Y ya digo lo de los animales de granja, porque una vez lo dejaron ahí entrever, ¿no? Que a lo mejor también ya hemos visto que tenemos ahí varias cosas para los caballos. Pues he comido para caballos, algunas cositas, la silla de montar, algunas cosas así. Pero yo creo, yo creo, a mí me da la sensación de que van a añadir en el futuro también, pues a lo mejor, vacas o ese tipo de animales de granja. Para que nos den piel, que nos den también a lo mejor alimentos. Nos podían dar leche, nos podían dar carne. Cositas así que no estaría nada mal que fueran un aporte externo para que no hiciera tanta falta salir a farmear. Sino que también con cositas que se puedan hacer en nuestra propia base, obtengamos algunos recursos extras. Lo cual no estaría nada, nada, nada mal. Bueno chicos, espero que de verdad que os vaya muy bien en la actualización. Es una pena que ahora mismo casi todo lo que se puede hacer dependamos de la moto. Ya sabéis que para hacer casi todo ahora mismo necesitamos la moto, porque hay que llevar el generador hasta la atalaya para reformarlo. Y para eso necesitamos la moto. No lo podemos montar allí. Muchos me habéis dicho que sí podemos montar el generador en la atalaya. No, no se puede porque hay que montarlo en el suelo y no se puede montar nada en el suelo fuera de nuestra base. Ya le he contestado hoy en algunos comentarios, pero para que lo sepáis. Así que chicos, dadle mucha caña al Bunker Alpha, que es donde nos pueden salir las piezas de la moto que nos faltan. A mí me falta el depósito y estoy deseando que me salga ya. Aunque los desarrolladores nos dijeron que en zonas rojas y zonas naranjas también pueden salir piezas de moto. A mí no me ha salido nunca ninguna, pero desde luego no voy a parar hasta que lo consiga. Y sigamos trayendo todo el contenido nuevo que ha venido en el canal. Así que chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle un buen like. Espero que este tipo de vídeos de preguntas y respuestas de los desarrolladores os encanten. Tanto como a mí que nos dejan ahí con la miel en los labios diciendo, quiero a mi perro, quiero a mi perro. Para poder atacar zombies con él, que le muerdan ahí los muslos a los zombies. Y ya sabéis chicos que aquí lo más importante es supervitaminarse y mineralizarse.